Hola, 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 hola a todo el familión que nos sigue a través de Cheche Travel. Ya estamos en la carretera bien tempranito hoy, acá a las 7 de la mañana en el mes de diciembre. Dicen que hoy lo que tenemos por acá va a ser un poco de agua. Con un tim de sol la temperatura alrededor de los 8 grados Celsius. ¿Qué les parece? Así que se acabó la nieve, un poquitín que había, el frío regresó. ¿Qué les parece? El frío regresó. No, el frío regresó, no, el frío no regresó, el frío se fue. Cállate la boca, chimosa. Perdón, perdón, es que tengo un, un, ¿cómo se dice esto? Tengo un indicador aquí que te dice cuando tú haces cosas. Entonces yo tengo que estar hablando y que se calle la boca. Me da este tranquilo, a vivir a mis modernos estilos. Así que allá vamos. Bueno, bueno, este es el Boulevard San Lorenzo, vamos a buscar el Boulevard Cremacy y después vamos a buscar la autopista. Como siempre, acá con Cheche Travel, bien tempranito en la mañana, vamos a cogerla. Ya les decía, temperatura en este momento alrededor de los 5 o 6 grados. En el mes de diciembre va a estar lloviendo. Por lo general, creo que es un día bueno comparado con el invierno. Y esta es la autopista, esta es la autopista no, esta es la vía de servicio Cremacy. Sí, córrete un poquito tú para allá que yo también me voy a correr para aquí. Y ya tú sabes. Ponte el cinturón, trápate que te queda. Así lo dice mi amigo Ricardo Coronado. Saludos para ti la domadora ahí abajo en México. Lindo y querido, papá. En la vía de servicio Cremacy, pasamos por al lado del metro de dicho nombre. Así que ya usted sabe que la vía de servicio es aquella que puede utilizar para ir avanzando paralelamente a la autopista cuando la autopista está congestionada. Cuando hay tráfico, por decirlo de otra forma. La autopista 40 que atraviesa la isla de Montreal y forma parte de la carretera, vía transcanadiana. Transcanadian, transcanadianadito. Hay una calle que atraviesa o una carretera que atraviesa Canadá y en algún momento utiliza esta autopista. Hacia el este te lleva a Quebec y hacia el oeste te lleva a Ottawa. Así que mejor informado, no podía estar usted. Si estás aquí en Montreal y quieres ir a Ottawa, ya usted sabe. Busca la autopista 40 que eso te lleva para allá. Si te quieres ir para Quebec también. Aunque para ir a Quebec, tiene dos autopistas. La 40 y la 20. Y eso junto te lleva o te da 60. Pero hasta ahí la clase de matemáticas. Vamos a pasarnos para el lado izquierdo aquí porque nosotros vamos a subir a la autopista en el próximo semáforo. Las indicaciones para la autopista dicen que la autopista 40 este, circulación fluida. Es decir, que en este momento no hay tráfico. Como le digo yo, a volar papá. Pero bueno, recuerden que siempre hay que respetar la ley del tráfico, sobre todo la velocidad. Ahora con el nuevo clima, ya a partir de hoy las gomas de invierno son obligatorias. Así que si hoy no tiene goma de invierno puerta, o creo que el último día, el primero de diciembre, ya mañana te dan una multa. Ya mañana, si te cogen, te dan una multa, papá, por no usar gomas de invierno. O rueda de invierno, si alguien lo entiende, de otra forma. Ahora sí que nos montamos en la autopista. Trépate. Que te queda. Cinturón al pecho. Protégete. Que esto no tiene que ver nada con hacer niños. Dale, pipo. Pipo, pipo. Y allá vamos. A volar, Bodoque. Acá decían que circulación fluida, pero yo sí veo tráfico aquí. Bueno, bastante coche, vamos a decir. Crépate que te queda. Vamos a quitarnos de aquí, vámonos para el medio. Vámonos para el medio, porque nosotros vamos lejos. ¡Vamos a la evangelía. ¡Vamos a laovy! ¡Vamos a la escuela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que posiblemente salga el sol Que también llueva un tín Un tín guaro Ahí viene Chichén pidiendo pistas Pero bueno, pero bueno, 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 suavecito Ponlo bien rico Esta mañana todo el mundo me está pasando Y ahí viene el cubano por el medio, el cubano por el medio avanzando al travel Ahí vamos, 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 vamos Un placer, un placer, un placer para más de todo Ahora sí lo vamos a coger Dímelo tú que lo sabes y si no lo sabes tú, no lo sabe nadie Autopista 40 pasando cerca del barrio Anjou Galerías de Anjou También aquí, en esta esquina que voy a pasar ahora Que se llama L'Angelié con la autopista 40 Está el mercado de pulgas O como le dicen aquí, Marché Opus Lugar donde pueden comprar ropas y muchas cosas sin pagar el impuesto No se confundan El mercado de ropa o el mercado de pulgas no es ropa usada Como ya alguien por ahí me comentó en algún momento Me dice Cheche, ¿dónde puedo comprar ropa a buen precio? Y que no pague el impuesto Y yo le dije, vea el mercado de pulgas Mira, aquí a la izquierda está Recuerden, L'Angelié Con La autopista 40 Autobuses que pasan por ahí El 33 y el 193 Para ser más exactos Bueno, y la lluvia parece que va a llegar más temprano Porque ya veo reflejo de lluvia en el cristal De mi nave espacial Y entonces me dijo No, yo no quiero ir al mercado de pulgas Porque el mercado de pulgas es ropa usada Y le dije, no papá Nada que ver Nada que ver El mercado de pulgas solo Para hacer la traducción en español Marché Opus Es un lugar Donde puede comprar computadoras, celulares Ropa, bombones, gorro Abrigos Hasta piezas de coche Se puede comprar por allá Media Calzoncillo Y allí le venden las cosas sin impuesto Siempre y cuando pague Contante, insonante O en efectivo O cash Si así es como lo entiendes Tres ríos Tres ríos Vamos a dirección A Tres ríos Métale el pie Al caballo No me digas nada Ya los amigas Que no es un manz Y acabaría Uy Que qué hora Que qué hora es Ahora en este momento Siete y veinte De la mañana A mí que no me toquen la campana Porque ya yo me desperté Y también me di Mi muchito de café Cigarro ninguno Café poquitico Depositivamente Bastante Así lo decía Roberto Pacheco Narrador de los esports cubanos en Cuba Móntate Que te queda Tres ríos Entrando ahora En la zona industrial Por aquí Como les digo siempre En mi video No hay nada No se muden pa' acá Que esto por aquí Está super feo Al menos cerca De la autopista 40 Empresora industrial Petrolera Que a lo mejor Usted lo está escuchando Allá muchísimo Por quinta vez Pero Puede ser que usted llegue Al canal hoy Por primera vez Y si es así La información Justo a tu gusto Donde más te gusta a ti Como digo yo siempre Dale donde le gusta Para que te pida Coño chico No me voy a dejar hablar No me voy a dejar hablar No me voy a dejar hablar Los paches Los paches No me dejan hablar Dale donde le gusta Para que te pida más Subabinol Metropolitana Para el rey El 30 de noviembre Ya Si el 30 de noviembre Pasó Mira y este puente Normalmente no es del coche Hay un puente ahí Que tiene que ser Para pasar los tubos De petróleo De un lado De la calle A la otra De la autopista Digo yo Los tubos De combustible Estos días así Sin embargo A pesar de que El cielo está gris La temperatura hoy Al menos en este momento No es fría Bueno vamos a ver aquí Ayer aquí no se podía seguir Y hoy tampoco Así que vamos a doblar Y vamos para atrás De nuevo No se puede Se puede o no se puede Aquí dice Vamos a ver Que dice El cartelito ese No Dale marcha atrás Dice ahí Así que se acabó El pan de piquito Dale suave suave Dale suavecito Se acabó El pan de piquito Miren como hay camiones Por aquí Me voy Se fue Se fue Se fue Dale que no hay de nadie Apúrate Bueno 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 Anoche creo que dormí bien Ya comienzo a dormir bien Ya Ya se me fue Como le dicen ellos Aquí El El cansancio Ojalá Hice verdad Así no Bueno no creo que haya trabajado Tanto Les digo esto Porque antes de ir a Italia Hice bastante Hora extra Vamos a doblar aquí Aquí vamos a doblar Y vamos a pasar Por al lado del centro De depuración De las aguas Y Los dos o tres Chatarra Que hay aquí Dale papá Móntate que te queda Vamos suavecito Que tenemos tiempo No hay necesidad De estar en corretaje Miren aquí a la derecha Es donde está Creo yo La depuración De las aguas Pero no se ve bien Para allá abajo Hay un hueco grande Ahí Imagino yo Que es por aquí Esto es por aquí Taller A lo mejor Hay algún mecánico Pero esto es Un chatarra Donde botan Los coches usados Ya Que lo hacen Ya De la caída De la boca Chismoso Chismosa Esto es Aquí sí Que está feo ¿Eh? Ay mamá Que pazzo Que figal Que te voté Ya no puede estar Sin ti Tengo un camión detrás Tengo un camión detrás De mí ahí Que me está forzando A ir rápido A ver si se comió Un loco Porque más rápido Que esto Yo no voy a ir En mano Tú quieres pasar Me pasa Por aquí yo voy A 50 Y esa es la velocidad Que hay que respetar Y llegamos de nuevo El boulevard Henry Duraza Mira aquí ¿Viste? Vieron lo largo Que es el boulevard Henry Duraza La gente que me sigue Ya ustedes deben Conerse mi ruta O alguna de mis ruta Deben conocerla Conerse Conocerse Conocer Todavía se ve Bueno aquí lo que está amaneciendo ¿No? Siete y media de la mañana Aprovecho para mandarle un saludo A todos los amigos Que nos siguen por el canal A Nelson Allá abajo En Argentina Que siempre se conecta Alicia En Uruguay Al domador Y la domadora En México A Mendoza Por allá también En México Alex en Chicago ¿Cómo estás mi hermano? Hace rato que no sé nada de ti Roberto Rodríguez ¿Qué tal New York? ¿Cómo te fue hermano? Un saludito Desde aquí Desde el norte Canadiense Dale que me voy Acelera cheche Acelera Acelera Y pon la tercera Bueno ya por aquí caballero Casi estamos terminando Nuestro recorrido Del día de hoy Bien tempranito En la mañana Yo ahora voy a escuchar música A relajar un poco Y a manejar suavecito Y se ponga todo esto rico Mira, mira el camión Mira el camión Como se atravesó Dale suave Con todo Con todo Que se cambió Se atravesó Coge lo mismo Y en el próximo semáforo Cheche doble a la izquierda El Cheche Travel Así que de todas formas Ya este viaje Se lo puedo acabar Por aquí Porque Dobrando a la izquierda Yo termino Hoy Terminamos por hoy Así que cuídense Se le quiere mucho Bendiciones Y hasta pronto Chao Pecao Chao Chao